Hola, soy Angie, una experta en bienes raíces en la ciudad de Houston con más de una década de experiencia ayudando a los propietarios a vender sus propiedades con éxito. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser frustrante para muchos dueños de casa, las propiedades con listados vencidos. ¿Qué significa cuando tu propiedad, tu casa, expira en el MLS? Y más importante, ¿qué puedes hacer para venderla esta vez? Comencemos. Entonces, ¿qué es exactamente un listado vencido? En pocas palabras, cuando tu casa se pone a la venta en el servicio de listado múltiple o MLS, está allí por un periodo específico de tiempo. Este plazo lo acuerdas con tu agente de bienes raíces, usualmente 6 a 12 meses. Cuando este periodo termina sin una venta, tu listado expira. Eso significa que la propiedad ya no se comercializa activamente a los compradores y se elimina de las plataformas públicas como, por ejemplo, Zillow, Realtor.com, Homes.com. Nadie ve tu casa ya y ahí es donde las cosas pueden volverse frustrantes. Cuando tu casa expira, puedes sentir que has llegado a un callejón sin salida. Tal vez hubo visitas, pero ninguna oferta, o tal vez tu casa no tuvo la exposición adecuada. De cualquier manera, la propiedad permanece sin vender y te preguntas qué salió mal. Aquí está lo que sucede después. Tu casa es retirada del MLS, lo que significa que ningún nuevo comprador la verá a menos que la vuelvas a listar. Los agentes pueden empezar a llamarte cuando ven que tu listado ha expirado, ofreciéndote ayuda para volver a poner la casa en el mercado. Te quedas con preguntas como, ¿fue el precio? ¿fue el marketing? ¿había algo en la condición de la casa? Pero lo más importante que debes recordar es que esto no es el final. Es una oportunidad para evaluar y reajustar. Entonces, tu casa no se vendió. Tal vez te estés preguntando qué debería hacer ahora. Algunos propietarios piensan que mantener el mismo agente, usar el mismo enfoque, usar la misma estrategia, llevará de alguna manera a diferentes resultados. Pero ese no es el caso, lamentablemente. La mayoría de situaciones, hacer lo mismo y esperar resultados distintos no es la solución. Así que algo tiene que cambiar. Si tu casa expiró del MLS, es hora de una nueva perspectiva y nueva estrategia comprobada. Así que te voy a enseñar cómo he ayudado a mis vendedores a lograr que sus casas se vendan cuando no lo hicieron la primera vez. ¿Listos? Ahora hablemos de cómo yo puedo ayudarte a vender tu casa esta vez. Si tu listado ha expirado, no es el fin del camino. Con mi experiencia, vamos a revisar lo que sucedió y hacer los ajustes correctos para finalmente colocar ese letrero de vendido frente a tu casa. Aquí te explico cómo puedo guiarte a través del proceso. Número 1. Evaluación del precio. Una de las razones más comunes porque las casas no se venden es el precio. Juntos revisaremos los últimos datos del mercado y te proporcionaremos un análisis comparativo del mercado actualizado para asegurarnos de que tu casa esté correctamente valorada en el mercado actual. Esto garantizará que logremos atraer a los compradores serios mientras maximizamos tu ganancia. Número 2. Evaluación del atractivo de tu casa. Te ayudaré a ver tu casa desde los ojos de un comprador. ¿Hay alguna mejora que pueda marcar la diferencia? Ya sea una pequeña actualización como una nueva capa de pintura o reorganizar los muebles para la puesta en escena. Te daré consejos útiles y prácticos para mejorar el atractivo de tu casa, tanto por dentro como por fuera. Número 3. Creación de una estrategia de marketing dirigida. El marketing es clave hoy en día para vender cualquier casa. Y si tu listado anterior no tuvo la atención necesaria, eso cambiará conmigo. 1. Implementar un plan de marketing integral que incluye fotografía profesional, recorridos virtuales, publicidad en las redes sociales y contacto directo con compradores. 2. Aseguraremos que la casa llegue al público adecuado generando más interés y, en última instancia, ofertas. 4. Organizaré open houses bien promocionadas y emocionantes que atraerán a compradores locales, crearán entusiasmo y mostrarán tu casa de la mejor manera posible. Estos eventos ayudan a generar interés inmediato y crean un sentido de urgencia entre los compradores. 5. Finalmente, haré seguimiento con todos los compradores potenciales. No solo me detendré en los open houses o en las visitas, haré un seguimiento con cada comprador potencial para mantenerlos interesados, responder sus preguntas y abordar cualquier inquietud que puedan tener. Este seguimiento personalizado ayuda a convertir el interés en ofertas serias. Si tu casa ha expirado recientemente en el MLS, no te desanimes. Estoy aquí para ayudarte a evaluar lo que salió mal y hacer los cambios necesarios para que se venda este vez. Contáctanos hoy y trabajemos juntos para que la venta de tu casa sea un éxito. No olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para más consejos y estrategias inmobiliarias. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.